Gracias por compartir este videoblog. Hoy quiero conversar con ustedes sobre la división de los poderes públicos. Esto por supuesto tiene una connotación coyuntural, pero quiero significarlo un poco en el entendido de lo que expresa la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y lo que teóricamente también se maneja precisamente en función a esta esencia de la división de los poderes públicos. La división de los poderes públicos tiene como elemento fundamental generar contrapesos, generar balances en relación con la distribución del poder. Esa es la esencia fundamental. Esto es derivado un poco precisamente de la desvirtuación de las monarquías en donde la legitimidad solamente y la soberanía se centra en el monarca. Y la superación de la posibilidad de que no haya una centralización del poder parte del principio de que hayan otros actores y copartícipes en el ejercicio del poder, en las diversas variantes que existen en relación no solamente a la formulación de las leyes, sino a la aplicación de la justicia, y también a la ejecución, a la capacidad de ejecutar y administrar también los recursos del Estado. Esto ha sido un elemento en ciencias políticas fundamental para las concepciones republicanas que se han desarrollado a partir de los años 1700 y 1800. En este sentido, uno de los referentes más importantes de la división de poderes, y para comprender un poco la dinámica de estos balances que se generan en los poderes más clásicos, como son el poder legislativo, ejecutivo y judicial, lo plantea el teórico Montesquieu en El Espíritu de las Leyes, escrito en 1748. En todo caso, el arrastrar un poco esa concepción de la división de poderes ha traído como consecuencia reinterpretaciones en este sentido. Venezuela, hasta la penúltima Constitución, intentó preservar precisamente este esquema de división de poderes. Ahora bien, este esquema de división de poderes, en algún momento el libertador Simón Bolívar llegó a plantear que debería ampliarse e incorporar un poder adicional, que era el poder moral. En la Constitución de 1999 se incorpora el poder moral, pero llamado poder ciudadano, y a su vez también se incorpora el poder electoral. Entonces, vamos a remitirnos a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En su artículo 136 habla claramente que el poder público se distribuye entre el poder municipal, el poder estadal y el poder nacional. Y a su vez, el poder público nacional se divide en legislativo, ejecutivo, judicial, ciudadano y electoral. Una variante que le permite que busca generar un contrabalance en relación a la importancia de la concepción de la democracia participativa y protagónica, y cómo estas concepciones de la democracia participativa y protagónica tienen una expresión en lo ético y en lo democrático electoral. Por eso se elevan esos otros dos poderes y se igualan a los poderes tradicionales que son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Sin embargo, aún a pesar del ejercicio de la elevación del poder ciudadano y el poder electoral, al final vemos en Venezuela un fenómeno que se está desarrollando desde el gobierno del presidente Chávez y que se ha profundizado fatalmente en el gobierno del presidente Maduro en relación con la ausencia de una división clara de los poderes. Primero, porque había una hegemonía política que controlaba todos los poderes y hoy, porque ante la ausencia de legitimidad, sin embargo, igual se está tratando de imponer el control de los poderes o si no, se aplica la teoría del aplastamiento de los poderes. Este caso en específico lo estamos viviendo hoy en una clara acción que va en contra de cualquier principio democrático y ahí me detengo. Seguramente alguien con una caracterización y una formación marxista me dirá bueno, esa es la división clásica de los poderes de una visión liberal burguesa. El asunto es que hasta ahora, para poder hacer ejercicio de la democracia, no se ha conseguido otro mecanismo distinto que sea eficiente porque el ejercicio de un capitalismo de Estado o de la centralización del ejercicio a través de la sustitución de un monarca por un líder, por un führer o por un jefe de la revolución sin duda alguna que ha logrado desdibujar la posibilidad del avance concreto de los procesos revolucionarios que tratan en principio de generar mayor participación y ser democráticos. Bueno, en Venezuela la constitución del 99 consagra la democracia participativa y protagónica pero hoy estamos viendo como bajo el manto de la posibilidad del desarrollo de un modelo alternativo hoy incluso están planteando la sustitución de esta constitución porque en esas bases fundamentales de las características democráticas esta división de poderes ya no resulta y no resulta porque han perdido la Asamblea Nacional y porque hoy adicionalmente a ello parte del poder moral, la fiscalía se pronuncia en rebeldía ante la ruptura del orden constitucional establecido por la fiscal en relación al gobierno del presidente Maduro y a las decisiones del TSJ. ¿Cuál es el resultado de esto? Que el TSJ aplasta a la Asamblea Nacional la disuelve de hecho toma sus atribuciones y ahora nuevamente estamos en presencia también de una nueva acción en contra de la fiscal hoy, después de tantos años de que la fiscal Luis Ortega Díaz forma parte del proceso revolucionario y era una mujer elogiada por el gobierno de Maduro basta solamente con que ella busque la reinstitucionalización de la fiscalía y de los poderes públicos para saber o darse cuenta o sacar expedientes en relación con corrupción o en relación con la descalificación y el incumplimiento de sus deberes y simplemente negar incluso que en algún momento las acciones de la fiscal respondían de manera inmediata a las políticas establecidas por el Ejecutivo seguimos apoyando el hecho de la acción concreta por parte de la fiscal de esa búsqueda de la reinstitucionalización de los poderes públicos y aplaudimos y apoyamos el hecho de que haya un ejercicio importante en ese sentido y que sea la fiscalía sin embargo, quizás para cuando usted esté viendo este videoblog ya ella no sea fiscal y esto se debe estrictamente a los intereses políticos que se desbordan y no tienen ningún tipo de control porque los poderes públicos no funcionan porque la división de poderes no funciona y no funciona simplemente porque hay una decisión política de que no funcionen y porque hay en transición la instauración de un totalitarismo sin legitimidad que avanza a paso de vencedores incluso en función de poder llevarse por el medio la constitución que el pueblo junto con la conducción política de Chávez se dio en el año 1999 hasta aquí este videoblog seguimos conversando sobre este y muchos otros temas en próximas ediciones gracias Chau 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 Chau